este a ver tú dime aquí como por si esto que harías aquí con 180 180 80 dependiendo como quieras que se desvanezca hasta el primer o 180 240 a desvanecer para que no sé qué color vais a querer reparar quería ponerle aquí abajo bari o budi no sé cómo llaman como negro el negro hasta aquí y después acá color como kaki bueno primero te voy a saludar muchacho como te llamas me como me conmovió mucho que veniste hasta acá en tu bici eso de que a mí la gente que tiene interés yo la valoro más que la gente que dice ser muy profesional o sea cuando tienes interés tú buscas y como dice con mi casa por los vídeos y el número 204 que está aquí enfrente del callejón bueno y de ahí me la memoricé diciendo que si lo como vivo acá cerca de aquí de san pedro martes eres vecino vecino y cuando tiempo llevas allá afuera como dos horas en el solazo con tu bici y no tienes trabajo ahorita tu oficio cuál es pintura ojalá tería pintura pintura pequeños trabajas en taller o en tu casa mi casa ahí tienes chambitas y tengo chambas cuando hay y ahorita pues no tienes nada ni un trabajo nada por eso me moví viste el vídeo en la mañana en la mañana que subiste si por eso me moví cuánto tiempo tú crees que pudieras hacerte esta chamba si lo considero tiene chalano tú solo te lo en cuanto tiempo más o menos le calculas viendo ya que viendo en persona como y ves que es mucha está grande este carro no es un carro pequeño o sea ya trayendo yo la herramienta y que me digas hasta dónde quieres que le rebaje podría ser dos semanas o menos porque tú solo le gusta el trabajo tú vas a ver tienes compresora yo tengo compresor tendrías problema en hacerlo aquí no porque digo ahorita como la estoy no están manejando no está andando y aquí podría porque también no tengo el espacio por donde entra la casa y aquí hay sombrita por la altura de la marquesina o sea no pasaría en tu propiedad a ver mira de esto tengo potencialmente unos señores que te dije este dije deje ver pero el hecho que tú hayas venido hasta acá tú te rifarías la apache que tiene el mecánico de caterror viste la que tiene oscar allá una que te mostré como la cocodrila pero está está hecha a pedazos tú crees que pudiera ser esa chamba si me la das podría y podría conseguir quien me pudiera hacer la soldada porque eso si no lo tengo yo para que te miento para que te miento o sea pero si ya te la doy yo digamos si consigo alguien que ya te lo con los lienzos tú ya te encargas de la hoja lateada y pintura mira muchacho como te llamas marco antonio marco yo lo que yo estoy buscando te dije marco es que yo no llevar mis carros a los talleres porque ella me ha pasado que no más los arrundan los manosean y no avanzan porque tienen más trabajos entonces la gente como van llegando los van formando yo no puedo hacer eso porque te digo ahí escasa particular 1 termino y se ve lo exacto no tienes tampoco el espacio espacio se sacas un trabajo y no agarras otro hasta que lo otro hasta que termine aunque tienes herramienta tiene herramienta de pintor todo nada más faltaba te digo que lo mío es más pintura y ojalá tenía pues pequeñas pero ya grande te conseguiría tú buscaré la manera de buscar tu soldador quien te ayudará con eso y en qué tiempo más o menos viendo la pache en qué tiempo te la rifarías pero así a grosso modo digamos que te dijera ver no la traemos ya la están terminando ya pero yo no la quiero tener aquí mejor ver la posea de empezar la hoja latear en qué tiempo más o menos tú calcularías que te la refarías cambiando que chameas lunes a sábado de lunes a sábado así se puede el domingo o sea echarle ganas sacar el trabajo sacar el trabajo para que veas tú mi trabajo y si se trabaja bien o lo que requerí yo que me pediste eso yo te lo hago si no consigo te digo ojalatero porque es lo que me hace falta cuando son golpes grandes yo consigo el ojalá eso porque mira tengo más proyectos varios proyectitos pero ahorita no tengo la gente correcta y como te digo no quiero llevar a talleres porque he tenido muy malas experiencias yo no puedo expresarme de todos o sea porque trabajé en varios talleres en agencias ¿cuánto tiempo llevas de ojalatero o de pintor? como 20 años de Chalán empecé y como todos por eso te digo que gracias por dejarme ver esto esto es que te lo puede echar como en dos semanas un cálculo echándole trabajando lunes a sábado sí comprando dependiendo así rápido ¿las lijas o qué ocuparías? ¿tú tienes lijadoras? de orbital los discos de orbital ¿tú tienes de eso? ¿o yo compraría los discos? si me das la confianza ¿cuánto cuesta un disco de esos? como 20 pesos 30 pesos ah sí pero vas a ocupar muchos sí 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 ah bueno pero tú tienes las máquinas yo tengo las máquinas las herramientas ah bueno eso ya es la mitad del sueldo porque dicen un maestro la mitad del sueldo es la herramienta porque yo te voy a comprar todo eso diré no pues te voy a pagar y ahí ¿cómo me cobrarías por día por tanto? ¿cómo tú crees que sería justo? pues ya como me habías dicho o sea ¿está bien? ¿mil pesos al día? ¿es algo justo? sí sí tú lo vas a ver o sea también no me quiero exagerar si es menos yo te digo es menos no 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 yo no tengo problema eso es lo que siempre he pagado yo siento que es justo alguien que ya sabe que tiene herramientas mil pesos es algo justo si trabaja si trabajas seis días seis mil pesos pero hay avance sí tú lo vas a ver o sea si me la das porque para eso viene porque te digo que vi en la mañana tu video dije ya si me da me traigo la lijadora mi extensión lo que más ocupa y vámonos y vámonos sí dame la oportunidad te voy a pedir tu número ahorita en privado para que porque si no se hace este trabajo te doy la apache o te doy un carro sí sí porque me gustó que hayas venido hasta acá pero si las personas no llego a un acuerdo con ellos que me están pidiendo la oportunidad ¿por qué no sé lo de la compresora y de las máquinas? si yo te digo que orbital así de compresora no tengo la de eléctrica que trabaja igual o sea bueno para mí parece pero tienes compresora grande que es la que vamos a ocupar para esta para pintar sí esa sí no se va a pintar bueno bueno pues esto sabes que sería yo yo te daré la oportunidad este para ver tu chamba y si lo haces bien te ganas un cliente y yo te puedo dar camionetas sí me haces una y así vamos chamba sí eso es lo que viene o sea que vieras primero mi trabajo y así que dijera sí sí trabaja bien si no no hay pierde o sea el que se recomienda es uno el trabajo con la gente tu carta de recomendación y al haber estado aquí esperándome esas horas en tu bici sí yo que estuve tocando salió el Jackson yo dije mejor llame yo y como estuve yendo en la raya dije pues te despediste del señor este de Sonora ajá de Guaymas de Guaymas muy bien bueno tienes mi atención qué bueno que tienes interés gracias y además eres vecino eres conocido en caso de que sí sí te digo que te venimos siguiendo hace dos años creo y tú qué piensas de este proyecto de los viajes qué te gusta la verdad la verdad sinceramente padres por todo lo que haces por la gente ayuda niños más necesitados más que nada es eso porque nadie hace lo que tú haces invierte el tiempo ahora vemos que tu salud estás invirtiendo ajá sí 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 pero son recompensas que Dios te da de tú mismo nadie te va a quitar eso esas alegrías que les das a las personas y a los que estamos atrás viendo esos videos porque conocemos los viajes que tú haces muy bien sabes que eres una persona sencilla humilde yo busco así en la mañana me decían por qué no pagas tú talleres profesionales gente profesional y le dije yo puedo pagar eso puedo ir a una agencia y llevar mis carros y no estar batallando pero le dije a un muchacho de aquí de México le dije yo le doy chance a mecánico de caterror a exprés con la ropa gente costureros para darles trabajo porque si yo les doy la confianza y creo en ellos ellos ocupan muchas una oportunidad que crean en ellos que les den la confianza y digo si me va a cobrar la agencia mejor me cobras tú y te doy la oportunidad y así tenemos tú tienes trabajo yo también siento que hago algo positivo y no solamente ir a las agencias eso sí ayudas más que nada sabes a quién ayudar tú mismo ¿tienes familia? primos hijos no ¿por qué no tienes hijos? no he estado así me gusta estar así ¿pero tienes esposa pareja? no, no, no ¿a poco no tienes? ah, por eso puedes venir aquí todos los días sí, yo todos los días ¿no te casaste? no, nunca sé yo tampoco tengo familia más que a mi amigo el Jackson yo tengo amigos sí, tengo amistades me gusta jugar mucho pero ya no como antes ya no que me iba a tal lado me invitaban yo a donde me invitaban ¿no tomas? tomo nada nada puro deporte así es lo que veo una chela o cuando eres campeón o algo así pero para disfrutar el triunfo pero tomar nada eso muy bien bueno pues quiero decirte que tienes mi atención déjame nomás ahorita voy a tomar tu número déjame hacer una llamada y tal vez hasta te vienes mañana vemos esto y si no yo pido que traigan la camioneta la Apache y tal vez vamos a tu casa todo esto te lo digo para darte la oportunidad gracias y si te la doy espero que tú no puedes fallar porque sería la confianza al contrario falla uno pierde mucho contigo la confianza y de venir desde acá abajo para hacerte una fregadera no no es mi caso eso es más déjame ver yo le digo a estos chavos que a lo mejor les doy la Apache y a lo mejor si te doy esta para empezar con esta y empezamos con esta cosa y aquí te la puedo rifar si yo aquí órale va pues muchas gracias Marco si sí mándalo no tú a quién a la señora Manuela Mejía quién es ella la con la que vivo allá me da chance de vivir suegra de mi primo señora Manuela Mejía a ver deja que me vea señora Manuela Mejía le mando un saludo aquí estoy con Marco él vive con ahí en su casa o sea me da chance de vivir ahí ah ok pues aquí este vino él a buscarme en su bicicleta le mando un saludazo con mucho gusto y espero que Marco pueda tomar esta oportunidad muy bien muchas gracias gracias a ti gracias gracias gracias